Música Seguimos hablando de Ecuador porque ayer justo se cumplía un mes de esa tragedia, de ese terremoto y vamos a hablar de los proyectos que también las ONGs en España, tanto Unicef como Cruz Roja están llevando a cabo a lo largo de estos últimos días para conseguir fondos y poder volver a la normalidad y eso que es bastante difícil, vamos a hablar de ello con Gregorio Barroso de Unicef Segovia Bienvenido Buenas tardes, bienvenido Y también con Isabel Gómez de Cruz Roja, bienvenida Hola, buenas tardes Gregorio además es el nuevo delegado de Unicef Yo creo que la última vez que Unicef estuvo presente aquí estaba todavía Carmeta Carmeta, sí Bueno, antes de hablar un poco de Ecuador, ¿cómo ha sido este trasvase? Bueno, primero porque la renovación es importante en las organizaciones y no mal asunto Después Carmeta, archiconocida, llevaba ya mucho tiempo y pedía un poco de descanso Y entonces con la nueva reestructuración de Unicef para ser más operativa, más ágil Se hacen presidencias en las cabeceras de comunidades autónomas Entonces la presidencia de Castilla y León está en Valladolid Y en las provincias se establece lo que se llama ahora el delegado de Unicef Que es el puesto que paso a recoger yo ahora como delegado de Unicef en Segovia ¿Qué proyectos está realizando Unicef Segovia? Bueno, también a lo largo de lo ancho y largo de España para recaudar fondos para estos proyectos en Ecuador Sí, Ecuador, nosotros recordamos que hace efectivamente un año, el de 16, ocurría la catástrofe, la tragedia Y León se puso inmediatamente, aparte de tener delegación ya en el terreno, en marcha Para poder atender in situ las necesidades perentorias y inminentes que surgían Estuvo desde el primer momento Y ya lanzaba las campañas habituales y los caminos más normales para recoger fondos Buscando el objetivo de un millón de dólares para las necesidades más urgentes Situaba además tabletas de potabilización del agua que era fundamental Los recursos necesarios inmediatos son la potabilización, cuidar la sanidad La higiene sobre todo del sector infantil, de los niños y niñas y de las familias rotas por esa tragedia Entonces la sanidad es la primera, la educación es la segunda, es en los objetivos de Unicef Primero la sanidad, después la educación creando escuelas portátiles, escuelas de emergencia Porque más de 600 escuelas quedaron destruidas y no podían darse la instrucción No parar la instrucción, el aprendizaje de los niños Y después buscar la protección de esos niños atemorizados Con una situación de desamparo terrible una gran parte de ellos En los capitales más importantes de la zona Más de 40% o quizá hasta el 60% de la infraestructura de comunicación quedó estropeada Con lo cual el transporte de ayudas y el transporte de personas era muy problemático Estar en esa situación y buscar también acceder inmediatamente Tenía yo aquí algunos datos con 20.000 tabletas, como hemos dicho, purificadoras Las escuelas móviles, tiendas de campaña, mosquiteras con insecticida para prevenir infecciones por mosquitos El dengue E intentar de alguna manera controlar esos niños desprotegidos Solos que ambulaban por allí para que no fueran objeto de extorsión, de utilización Es algo muy serio Eso fue lo primero que se planteó UNICEF en el terreno y como empezó la convocatoria Y en los terrenos donde ella ya opera En los países donde nosotros estamos En los países más civilizados y con más posibilidad En los 190 países donde UNICEF tiene actuación Pues establecer los canales de comunicación Que permitieran donar a los voluntarios, a los socios Y a cualquier persona sensibilizada con el tema de la ayuda económica El SMS, la palabra UNICEF Y responder a la certificación del mensaje con un sí Ya te daba 4 euros, evidentemente, íntegros para ayudar a UNICEF Después, las cuentas que existen en las entidades bancarias que colaboran con UNICEF Y que están pendientes de recibir esos fondos destinados a esa situación concreta Tanto en el Banco Santander como en CaixaBank y como en ING Direct La información de www.unicef.es Para toda la información que se requiera Y si es barra terremoto de Ecuador Pues para la canalización directa a esa situación Porque hay otras emergencias en el mundo en las que UNICEF sigue actuando El propio Comité Español de UNICEF destinó inmediatamente Los 100.000 euros del dinero que puede tener de urgencia para emergencias que saltan Pues ir al menos con 100.000 euros para iniciar la labor de colaboración Desde nuestro Comité Español con el resto de los comités internacionales para esta labor Eso fue el objetivo primero de eso Por eso hace ya un mes Ha pasado un mes Y la situación en la que nos encontramos es que efectivamente los números se han disparado un poco Y por ejemplo en las zonas afectadas, las capitales donde se ha producido mayor desgracia Siguen naciendo 100 niños, niñas de media cada día Entonces claro, eso de alguna forma hay que atenderlo Y por lo tanto el cuidado prenatal y después el nacimiento es fundamental para poder atender Y evidentemente el dinero De aquí a junio la previsión de UNICEF, datos de UNICEF Es que se necesitarían 15 millones de euros para mantener un poco la necesidad De esos 15 millones hay que decir que a día de hoy se lleva recaudado únicamente el 15% Por lo tanto es bueno aprovechar esta ocasión para decir a la gente que claro La situación va quedando en el olvido, ha pasado un mes y ahí es vigente y rabiosa la necesidad de fondos 2.250.000 frente a 15 millones que se necesitan Pues hablaban también, bueno yo tengo varios datos apuntados Que hay más de 32.000 personas en centros de acogida 350.000 personas también fuera de sus casas Y casi un montante total de 72 millones de euros Para intentar restablecer un poco la situación No sé Isabel también desde Cruz Roja ¿Qué proyectos se pusieron en marcha ya llevamos un mes desde ese terremoto? Bueno, como todo el mundo conoce Cruz Roja Es un movimiento internacional Desde el momento en el que se produce la catástrofe La Cruz Roja ecuatoriana se pone a disposición lógicamente Y empieza a trabajar en la distribución de ayuda humanitaria En el rescate de personas desaparecidas En el restablecimiento de lazos familiares En la búsqueda de personas En Cruz Roja española tiene tres delegados en el terreno Con lo cual desde el primer momento hemos estado en esta catástrofe Apoyando a la Cruz Roja ecuatoriana También desde el primer momento Cruz Roja española hizo una donación A la Cruz Roja ecuatoriana Para poder soportar lo que supone La distribución de ayuda humanitaria en estas catástrofes Hay que distribuir, como bien decía mi compañero Desde pastillas potabilizadoras de agua Fundamentales en estas catástrofes O material de realojo O material de alimentación básica Y eso se hizo en un primer momento Se envió un avión fletado por la EFI La Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo En el que no se enviaron productos alimenticios Sino productos fundamentalmente mantas y toldos de plástico Porque es muy importante que las personas puedan realojarse De una manera medianamente segura En la actualidad Cruz Roja española Tiene tres líneas de trabajo en Ecuador Una destinada al agua, al saneamiento y a la higiene Lógicamente insistimos lo importante que es el agua potable En estas situaciones de catástrofe No solo porque el agua es fundamental para la vida Sino porque es un transmisor de enfermedades muy importante Y uno de los proyectos que tenemos precisamente es Llevar plantas potabilizadoras Y realizar saneamientos Para garantizar la higiene y la salubridad de las zonas afectadas Por otra parte Otro de los proyectos que tenemos pendiente de hacer O que se está empezando a hacer Es el volver a restablecer el modo de vida de las comunidades Fundamentalmente en una zona rural en la que nosotros estamos trabajando Restablecer la manera de vivir Sobre todo en agricultura y en el pequeño comercio Y una tercera línea que nosotros denominamos Alojamientos progresivos Que es el envío de unas estructuras de acero galvanizado Que sirven para crear unos alojamientos Que se pueden ir adaptando En función de las necesidades de las familias Que servirían para alojar a unas 1500 personas Que ya se han probado Después del terremoto de Haití En el año 2010 Se empezaron a usar estas estructuras Y Cruz Roja Española pretende enviar Para este número de familias Y delegados para el montaje Para la instalación Y para la adecuación de los terrenos Hemos visto también ya Cómo pueden ayudarnos desde aquí Con diferentes formas Tanto ingresos en cuentas bancarias Como mandando mensajes No sé si podemos recordar algo más Sí, bueno Cruz Roja Española tiene a disposición De todas las personas que quieran hacer donativos Que es la mejor manera de colaborar Porque de alguna manera La captación de fondos también nos permite El poder comprar en el país En el que ha surgido la catástrofe Que de esta manera también se desarrolla Ese país Es muy importante Contribuir al desarrollo económico De los países que sufren este tipo de catástrofes A través de la web www.cruroja.es Están establecidos todos los canales Por los que es posible hacer donaciones A través de cuentas corrientes A través de transferencias A través de SMS Como decía mi compañero Solo entrando en esa página web Se pueden hacer las donaciones Y yo quiero insistir Como hacía mi compañero de UNICEF En que las catástrofes Tienen una repercusión mediática Importante de forma inmediata Pero la reconstrucción de los países La normalización de sus ciudadanos Tarda mucho en volver Y hacen falta muchas ayudas Y por eso es estupendo Que un mes después Nos hayáis convocado aquí Para de alguna manera Ser portavoces de esa población Que está allí todavía sufriendo Pues cualquier granito Cualquier ayuda Que puedan aportar ustedes También desde casa Será bien recibido Pueden encontrar más información En esos canales que han comunicado En sus páginas web Isabel Gregorio Muchísimas gracias Y también enhorabuena Por el trabajo que hacéis vosotros Gracias a vosotros